¡Hola mafe friqueros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí con un nuevo gameplay, esta vez de un juego nuevo, como siempre digo, que comenté en el horario que empezaba a subir del canal, o comenté que cada sábado iba a subir una cosa nueva, o algún gameplay así cooperativo, o algo así diferente. Y bueno, esta vez tenemos nada más y nada menos que el Resident Evil Raccoon City, que estoy jugando con dos amigos, tenemos lo que sería Kunage y también tenemos lo que sería Artist Cloud, que me va a acompañar en esta aventura. Bueno, el juego, como todo el mundo sabe, fue un juego muy criticado, la gente de la mayoría dice que la cualificaba de mierda para arriba, que básicamente no era un Resident Evil, y es verdad, no es un Resident Evil, lo veo más bien en un juego, vamos a decir así, que tiene las cosas de Resident Evil, tiene parte de la historia, etc., pero no es un Resident Evil básicamente, o sea, es más bien, vamos a decir, más bien un shooter que para jugar con amigos. No recomiendo nada jugar a este juego solo, lo digo desde ya, porque una persona sola haga un bot, o aumentarte jugar online solo, es lo peor que puedas hacer, ya que está muy desnivelado, y aparte se hace un poco aburrido jugarlo solo, pero cuando juegas con compañeros se hace bastante divertido, y ahora que es un juego bastante menos, un juego que la verdad es que puedes pillarlo hoy en día en cualquier página a un precio muy reducido, el único problema es que está, como siempre, en Windows Live, y por tanto, ya sabéis lo que pasa. Pues nada, poco más que deciros, os dejo con este gameplay, espero que lo disfrutéis, y como no, que lo paséis tan bien como nosotros. Un saludo, y nos vemos en el gameplay. Hasta ahora. ¡Je! Porja, se te escucha el... Sí, estamos en el video del Dr. William Birken, un científico de Umbrella que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos muestras clasificadas de una cepa de virus para uso militar. ¿Se refiere al virus T de Umbrella? Es un nuevo compuesto desarrollado por Birken que altera los genes, el virus G. Es muy poderoso, y él posee las únicas muestras conocidas. Hay un destacamento del servicio de respuesta a peligros biológicos de Umbrella que tratará de protegerlo. No están al corriente de esta operación y se les considera prescindibles. No estamos en el mismo bando, no se puede ser fácil llamarlos por teléfono. O sea, si nos matan, aquí nos quedamos, no va a haber nadie a buscarnos después. Se venden a cualquiera. No podemos dar por hecha su lealtad a la compañía. ¿Cuál es el objetivo? Debo interceptar a Birken, el consumible virus G. Espera, te lo has hecho bajar el volumen de los diálogos. Yo tengo que bajar los altos, porque ya que estoy grabando. Ahí se va a llegar y tal. Venga, subtítulo. Joder, no se baja, tío. Bienvenido, hombre. No, no se baja mucho, eh. Yo te lo digo porque ahí te intento... No, no, pero que le estoy dando a... O sea, que lo estoy bajando. Por cierto, datos aquí, eh. Le doy para atrás y no baja. Si los cojo yo, los cojo de todo el mundo, no sé. No, eh, escoger una persona. O sea, tú solamente los puedes coger una persona. Vale. Que bonitos. Acarícielo un poco. ¡Miau! Está cubierto. Un botón enemigo. No, que se tiro en plancha ahí. El de la izquierda, no sé si te fijaste. Arbitro, falta. Penalty, mira otro ahí arriba. Arriba, arriba, plataforma. Arriba, plataforma, plataforma. Vale, marcha. Piñu. Mira, Penalty. Es un inventador. Sí. Penalty sangriento. Creo que es eso, eh. Creo que si le metes mucha penaleña a alguien, salta al Penalty sangriento. Por si no lo digo. Lanzadles una granada de fragmentación. ¡Oh, va! Ahí va. ¡Píllala! ¡Piñita! ¡Piñita! ¡Perfecto! ¡La forma, por la forma! Ahí va. Ahí va. ¡Bien! Vale. ¡Perfecto! ¿Dónde está el loco no puede? Vamos a bajar Vale Ahí, ahí, ahí Listo Uno menos Queda otro por aquí, creo Uh, voló Está uno ahí ¿Le metiste tú la infección? Sí, le metí yo la infección Ah, vale, vale Espérenlo, infectado ese Cuando se lo activa Va por todo aquí Vale, déjalo a ver si va por ellos Ahí va, míralo, míralo ¡Va por ellos, muchacho! ¡Dale, muchacho! ¡Dale! Ahí está Vamos a ayudarle El tema es... ¿Este también infectará a los otros? Eh, ni pute Estaría muy feo Estaría curioso Es lo típico Eh, infectas a uno Y... Y empiezan a infectarse todos El tema es muy curioso Este juego, tío Podría haber sido la bomba, loco Y... Se podría haber currado mucho más Mierda Estoy muerto Yo te me pego Yo te me pego Vámonos de aquí Tengo aquí Estoy muerto Cuérdate Cuérdate, 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 cuérdate Cuérdate El suelo Me encanta el saltito ese de mierda ¿Quién murió? Yo ¿Quién murió? Yo Kunage Kunage Acá estamos Ahora vamos por el nombre No por el nombre Yo soy nube ártica Ártica Punto Chaska Te acuerdas Te acuerdas ahí el bug que tuvo El chiquito bug que te hubo El chiquito bug que te hubo Yo creo que se cayó la conexión y la partida Porque te acuerdas que luego se nos buggeo la misión Vale Vale Ven aquí Espérate Ya me curo yo con un spray antiviral No te preocupes ¿Seguro? Sí, sí, sí Yo es para curar a todos los grupos ya Estamos todos jodidos Yo puedo curar con un antiviral Pero que... No, Gat No Fran usa el spray y nos curamos todas las veces Si, ya lo curé Bueno, vale Vale ¿Estamos todos juntos? Sí Dejate de mover Yo cubro full, ¿sabes? Tengo que subir la pasiva Vale Es que mejor soy el médico, loco Y A Lupo que le den, ¿sabes? Eh, Lupo... Lupo es jefe de escuadra Así que ella ya puede Está ope Está con el botiquín yo Dame los botiquines a mí, si yo... Coño, si puedo cogerlo claro No hemos ido a nosotros Nuestro acceso está autorizado Cuidado ahí Que ahora entran todas a saco Mascota de Raccoon City Sí, ¿no has cogido? Está ahí detrás Sí, si lo acabo de coger ahora Aquí está yo Un logro Se ha detectado un fallo de seguridad Se desbloquea la galería también Eviten el contacto con el personal no autorizado Lo que lo entiendo es porque En los sillones estos no se agalle, tío O sea, no se cubre, me refiero ¿No era aquí? Se ha venido gente aquí ahora No 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 Mi querido virus Mi querido virus Mi querido virus Nadie no separará Nadie no separará jamás ¡Ay! Repito Se ha detectado un fallo de seguridad Lo que tengo la duda con el virus es si es como el punto ¿Como el qué? Digo que tengo dudas de si el virus es como el punto Proteged esta puerta Que nadie se acerque por ahí Tú Ven conmigo Tú, pero tú, eh Vamos, ni Ni nombre, ni nada Tú Como vas a morir, tú Bien Por fin habéis llegado Amigos, por fin habéis llegado Estás como una regadera Puto Birkin, tío Está como una regadera, tío Perdón Por mucho que te vayas para atrás de la punta del mapa Cuando haces el explosión te reviento Sí, sí, sí Mira, voy a hacer la prueba Voy a meterme aquí O sea, voy a meterme aquí atrás A ver si por lo menos no hace menos daño No, no, no Peta igual Acuérdate Qué bien Es hermoso, tío A la luz, por carajo Eh, granada Colpo a tierra Ay Ay, que te petaron Uno más Yo no tengo que ir Loco, colpo a las granaditas, eh Granada, la granada Te estoy reviviendo ya Ha reviviado, gracias Cuidado, porque aquí a la esquina Hay un montón de peña Era ahí Pelequito Ahí está Ahí está Aprovecha ahora Que ahora Que te notes en daño Mira, quita la mano O sea, saca la cabeza y quítate la mano Lo que pasa es que aquí nosotros jugando Ahora no tenemos fuego amigo Y antes sí Sí Cosa rara Sí Cosa rara Y ahí quieto Porque al ser un rojo de 4 creo que te ha caído No, no te voy a curar Por aquí no había un botiquín de todas formas Acá atrás hay hierbas Ahí hay una hierba Ahí hay una hierba Aprovecha a cogerla Te fui a curar y no te curó Te suelta cerca tuyo Aquí tienes un botiquín Ok Botiquín, granada Perfecto Munición Ya no hay por algún lado Aquí hay un rifle de asalto tirado al suelo No hombre, pero es para no quitarme el martillo Ah vale Munición Creo que no Arriba Pues nada Ahí está Virgi dándolo todo Dándolo todo por ahí Hostia, es verdad que me podía poner la visión térmica Uh Visión térmica para Visión biotérmica para distinguir mejor a los zombies de los comandos Sí, pero eso lo voy a como para... En este lado más bien especo que zombies Es que es eso, yo ahora mismo para lo que es un solo jugador Pues bueno, por otro juego, me refiero... Campaña No lo veo tan necesario No sé Hay hierba Incendiaria Vale, tengo dos botiquines Tal Munición aquí Munición aquí, gente ¿Quién necesita munición? Yo, ¿Dónde está? Ups Vale Esto lo no entiendo, o sea A ver BOOM Ese es Virgi Se echó el Virgi Lo que no entiendo es por qué se me baja el volumen en las cinemáticas A veces A mí igual Yo creo que el volumen... Cada cinemática tiene un volumen predeterminado Puchita eso Puchita mierda Tengo que decirlo Básicamente Bueno, da igual Nos callamos en plan mute Vale Coge aquí rápida, munición Diray No está, no está, no está ¿Dónde está? Aquí Cuidado porque es ilimitada No es ilimitada O sea, coja eso Coja a tu primero, para que tiene más falta Espérate, ¿quién más? La cojo yo Yo ya cogí el guía Ya, ya Ya, ya Lobos en marcha Cubridme Lobos en marcha A ver, pensamos para que no se bugue ahora Todos juntos Para que no se bugue ahí Para que no se... Sí, bueno Lupus se queda ahí, tío Bien, 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 bien Bien, bien, bien Perfecto Recordad nuestro objetivo Correr ¿Recordad que es correr? Sí Bien, no hay escape El lupo lo entiende Sí, sí, estoy viendo para atrás, para cubrirlo, pero vamos No hay Ahí también No hay Nada, no pasa nada Cuatro cerradas Pues pasa que El lupo es media media, ¿sabes? Como y nota, pasa por delante del juego No queman ¿Abriste la puerta? Vale, perfecto, vamos Sí, sí, está bien Vale Eso no aguanta lo mucho que digamos Ahí está Ahora A tu casa Uno menos Vale Yo me quedo... Yo voy cubriendo ¿Tú cubres? Hay que ir de espalda Hay que ir de espalda, así que No hay que ir de espalda vale La delantera Y ahora hay... bueno, ya hay que estar lejos ya Ahí estoy detrás tú Corre tú ahora Corre tú ahora Vale, perfecto, vámonos Sin munición Hay munición, voy a poner munición, eh Cubre tú, Yeraya, abajo abajo Sua puerta, alguna vez Bien Vale, listo Vale, viene, viene Vente puerta Yo lo veo montando el fuego, tío Cuidado con los barriles Explosivos Si eso no nos entretiene Listo, va Entrar, entrar Ahora venían los perros, ¿no? Por aquí Por aquí tengo Hank, sí Equipo de atrás, salid de ahí, reuníos con Hank Por aquí tengo... Rifles ¿Qué? Cogíme un rifle de Franco Para ver que... Porque si no... ¿Dónde están? Hostia que mal soy Coño No estaba acostumbrado a jugar con Franco No estaba acostumbrado a jugar con Franco Alá Alá, con Faina No, yo soy malo, yo lo digo Mira, está todo Por aquí Vida 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 de cada uno Munición, todo bien Bueno, munición mera Aquí hay Aquí hay, aquí hay Por eso digo Tenía 60 nada más Vida... Más o menos, ven, ven para acá Una vez Vente también tú, si quieres Pónganse juntos aquí Cuidado, perro Tengo perro por ahí, eh Perro A la mierda Ven para acá, Artic Pues te pones al lado del lupo Y las duras también en la estrella Mira, ahí está, ahí está Venga, va, al lado del lupo, va Cuidado, ahí está Todo perfecto Vámonos Aunque sea bot Para tener... Para entretener la víctima No, ahí era solamente ese ¿Todos juntos? Va Claro, por ahí sale Virgil Aquí están los peoros Muerto Abre la siguiente puerta Vale Munición, botiquín Datos Vale, ahora aquí Por los datos y vengo Como queráis Listo Yo estoy ya, eh Yo voy corriendo ya para adelante Bueno, hay que matar Los datos, recargo, munición Y por antes Por último Ahí está ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! Corre 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 Ya has sembrado la botana Siiii Echa el suja a correr No, 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 no Mierda No revento loco Empecé a que he reventado el barrio de una hostia y no revento No, no, no Pirad de mi, pisad de mi eh Seguir que ya es como fue en el siguiente Podrás que perdí Tres botiquines, por lo menos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, el p*** muerto ¿Qué dice? ¿Quién me ha apurado? Lufo Corre ¿Cómo tiene? Dale la A para escapar Osea la A Esa está hacia atrás Ah bueno la AX en total Es un mando de play 3 o lo que sea Tienes que estar aquí Ahí ya está Vamos Virgen se ha inyectado el virus G No podéis hacer nada Salid de ahí e informad de todo a la dirección Y usted señor He perdido la muestra Voy a recuperarla Ahí, todo pro Es que Hank tío Terminamos Oh perfecto ¿A cuánto? ¿Qué grado saqué? A Yo también Por objetos tío Porque tengo un B no es esto Yo tengo una C no es esto Tengo dos Y son cuatro en total No bad Dos mil experiencias Ese es muerto ese Nivel 10, nivel 10, nivel 8 Vamos bien, vamos bien